Bienvenidos a Red 43 Sport, para repasar la agenda deportiva de lo más importante del fin de semana. Tendremos la Copa Aniversario del Club Coronel Fontana, 75 años estará festejando el Club Rojinegro, con la presencia de San Martín, Belgrano, Independiente y el local, por supuesto, un fin de semana a puro fútbol en el Jardín de la Provincia. También tendremos una nueva edición del tetrathlón Dublas Derwin, donde el mountain bike, el running, el kayak y el esquí se harán presentes el día domingo. También la continuación del fútbol argentino con la Superliga, el líder del torneo Boca Junior estará recibiendo a Chacarita, mientras que River visitará al equipo de Caruso Lombardi, a Tigre. Lo más destacado del deporte lo tenés acá, en Red 43 Sport. No vemos la torsión.